Buenas señoras y señores, el candidato de PP a la presidencia en la región de Murcia, Fernando López Mira, ha ofrecido a Vox que entre a formar parte del gobierno regional como solución al bloqueo en las negociaciones que mantienen ambos partidos. Por fin, ya era hora, y el límite para alcanzar las investiduras está fijado el próximo 7 de septiembre, el último día en el que si no hay presidente en Murcia, la región debería convocar nuevas elecciones. De momento se desconoce cuál es la oferta del presidente murciano en funciones que puede acceder a Vox una consejería o algún alto cargo dentro del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de Vox en la región, José Ángel Antelo, ha reaccionado a la noticia celebrando el acercamiento de postura que hace posible destacar las negociaciones. Aunque ha expresado su intención de entrar en el gobierno con hasta tres consejerías, creemos importante que Vox esté en el gobierno con tres consejerías, una de ellas la de agricultura, donde entendemos que podemos aportar un gran valor añadido en esta nueva etapa. Vox se ha fijado como objetivo las consejerías de agricultura y medio ambiente, educación y familia, pero se conformaría con una sola de ellas. Lo que importa es vender ante el electorado que se ha respetado sus votos y que el PP ha cedido. Resumió una fuente regional del partido que se remitía a lo que terminó sucediendo en Extremadura. El paralelismo entre los sucedidos en ambas regiones está servido. Si se confirman las previsiones, María Guardiola, al igual que Fernando López Mira, empezó renegando de Vox y expresando su voluntad de gobernar en solitario, pero terminó cediendo una consejería a sus socios más a la derecha, que se dieron por ganadores en la batalla por el relato y sobre todo por vencedores morales. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, darle like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.